Es considerable, hay la revisión de mitad de año, que es un documento donde se evalúan los pronósticos más ergonómicos, donde se hacen los ajustes y se replantea el presupuesto. Este documento no se produce en República Dominicana y eso lo hemos discutido con la DG Press. Informe de fin de año, se considera que es información considerable y los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas, se considera que hay información limitada. ¿Qué más tenemos? Los cambios durante el tiempo en República Dominicana. Para República Dominicana esta es la cuarta medición. La primera se hizo en el año 2008 y la puntuación que obtuvo el país fue 12 sobre 100. En el año 2010 la puntuación fue de 14 sobre 100. Y en el año 2012 hubo un cambio significativo y obtuvo 29 puntos sobre 100. En esta ocasión el incremento ha sido significativo y hay 51 puntos sobre 100. Ese es, digamos, la evolución en el tiempo. ¿Cómo han estado disponibles estos documentos en el tiempo? Bien, aquí tenemos los ocho documentos, el presupuesto preliminar, el presupuesto ejecutivo, el aprobado, el presupuesto ciudadano, el informe entregado durante el año, la revisión de mitad de año, el informe de fin de año y el informe de auditoría. Como ustedes ven, hasta el 2012 había dos documentos que estaban en rojo. Y uno de ellos, aquí ha cambiado, ya solamente hubo un rojo porque el presupuesto ciudadano no se publicaba, ya se está publicando, ya está disponible y, digamos, ha sido hecho con un rojo incluso que es el cómic. Esa es, digamos, la fotografía de la disponibilidad de documentos en el proceso presupuestario. El puntaje de la República Dominicana de 51 sobre 100 se considera superior a su puntaje de 2012. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque en 2012 el gobierno de la República Dominicana ha aumentado la disponibilidad de información presupuestaria con las siguientes medidas. Uno, publicó el presupuesto ciudadano, ha mejorado la exhaustividad del proyecto de presupuesto, el ejecutivo, ha mejorado la exhaustividad de la información de los informes entregados durante el año, el informe de fin de año y el informe de auditoría. Estas tres acciones le han valido que la evaluación que se hace de A, B, C, S, le mejoren la puntuación mediante la metodología que Michael ya previamente ha explicado. Sin embargo, en el gobierno de la República Dominicana ha disminuido la disponibilidad de información presupuestaria mediante la siguiente medida. Hay una reducción de esa actividad del presupuesto aprobado. Ni a menudo, el documento del proyecto de presupuesto publicado, el que se publica al público, es más detallado que el presupuesto aprobado que se publica. Hay una práctica, hemos discutido, que publica la ley que apruebe el presupuesto y no el documento in extenso. Además, el gobierno de la República Dominicana no ha logrado progreso en los siguientes aspectos. No ha publicado el documento preliminar, es un documento que se considera entre los ocho documentos de buena práctica, el que se hace antes del que se envía al Congreso, y no en elabora una revisión de mitad de año, que ya he dicho que consiste en este documento. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de la participación del público. Y ya Michael ha dicho que esta medición no cuenta, es decir, no entra en el conteo para el índice de presupuesto abierto, pero se hace esta evaluación sobre el tema de la participación del público. Y dice, la evidencia sugiere que la transparencia por sí misma no es suficiente para mejorar la gobernanza. Que la participación del público en la evaluación del presupuesto puede aumentar los resultados positivos asociados a una mayor transparencia. Es decir, el IBP y nosotros estamos muy concentrados, muy motivados, muy enfocados en este momento en el tema de la participación del ayudamiento en el proceso presupuestario. Y el levantamiento nos lleva a que República Dominicana tiene una nota de 23. El promedio mundial es bastante bajo, es 25. Pero hay países como México, que tiene 44, y Honduras y Costa Rica, y Nidaleco Baró, que tienen 27, 31 y 27 ambos por encima de nosotros. Hay otros países que están más bajos. Es decir, el tema de la participación, digamos, es un tema crucial y no se evidencia la participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario. El elemento de la participación en lo que tiene que ver en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Cámara de Cuentas. En el Ejecutivo se considera que hay una participación, digamos, bastante débil de la ciudadanía en el proceso. En el Congreso no hay ninguna, porque conocemos nosotros, y bueno, como buenos americanos, lo digo aquí, aquella historia de voten, honorable voten, para pasar el presupuesto rápidamente, sin ninguna discusión. Entonces, no se evidencia la participación de la ciudadanía en el proceso. Y en la entidad fiscalizadora es, seguro que es muy limitada. Se reciben las denuncias, se reciben clarencias, tienen un departamento, pero no hay. Entonces, se considera que son débiles en este aspecto, los procesos, digamos, de participación pública. ¿Qué más tenemos? La vigilancia del presupuesto. El Congreso Nacional es el órgano que la Constitución y la ley le da a ese mandato. Y en esta medición, nosotros lo que estamos viendo es, por lo que mide el IBP, y más que puede, si hay sugerencia, hacer alguna puntualización, es la capacidad que tienen la Constitución, que tienen las leyes, hay países donde no tienen ningún rol del Congreso. El ejecutivo puede presupuesto y ya. Pero aquí sí tienen, digamos, esa capacidad. Se considera que tienen adecuado mandato para ello. Porque el órgano es que puede, según la Constitución, aprobarlo, puede hacer las modificaciones. Tienen un conjunto de atribuciones que en esa poesía que se llama la ley de la Constitución están atribuidas. Y la Cámara de Cuentas también, por la vigilancia, se considera que tiene, digamos, unas atribuciones limitadas, pero tiene. Entonces, digamos, ese es el aspecto. ¿Cuáles son, entonces, las recomendaciones nuestras del IBP para el Gobierno Dominicano? Para mejorar la transparencia, se plantea que la República Dominicana debe priorizar las siguientes decisiones. Primero, publicar el documento preliminar, pero hoy, publicarlo, que es uno de los ocho documentos. Elaborar y publicar una revisión de mitad de año, que no es, y lo hemos discutido, lo saben las 10 prejuicios, no es un informe semestral, no es una revisión de mitad de año. Nos lleva a hacer un corte y decir, bueno, bajó el petróleo, subió el oro, ¿verdad? Los que tenían previsto ni ingresar son más, son menos. En función de eso voy a proyectar el presupuesto. Y aumentar la exactividad del proyecto de presupuesto ejecutivo, mediante la presentación del presupuesto para la planificación de intercuncia anual del MEPIP, al mismo tiempo que el proyecto de presupuesto ejecutivo y la clasificación de gastos para años anteriores. ¿Qué sucede? Aquí hay un documento, que es un presupuesto plurianual. Y, bueno, está el documento, el MEPIP lo tiene en la página, pero cuando se hace la presentación del presupuesto, no tenemos la contancia, se envía al Consejo de Desarrollo o al Congreso, no se hace simultáneamente. Entonces, el otro puede aparecer como un requisito que se cumple. Podemos pensar que tenemos el presupuesto plurianual. Debería estar, digamos, amarrado para que sea ciertamente un documento que tenga, digamos, influencia sobre el presupuesto nacional. ¿Qué más recomendaciones? Para mejorar la participación. Es importante, nosotros en la Universidad Civil le damos relativa importancia a esto. Se plantea establecer mecanismos creíbles y eficaces, es decir, agotiencia pública, encuestas, grupos de discusión, etc. Para que la ciudadanía pueda expresar los diferentes grupos la perspectiva que tiene sobre el tema del presupuesto. Por ejemplo, ahora ya está haciendo el presupuesto y sabemos que ahora sí no hay en este momento una, digamos, discusión con el público de cuál va a ser la prioridad, de cuáles van a ser los otros elementos. Se plantea también llevar a cabo audiencias públicas en el Congreso, es decir, que el Congreso no diga únicamente que va a ir el CORNEP o que va a ir un determinado grupo corporativo, plantea lo que quiere, no hay en este presupuesto. No, donde la perspectiva de la ciudadanía puede estar presente, el ministerio, el departamento, hay en específico sobre los informes y auditoría, los cuales se escucha el testimonio del público. El caso también, la Cámara de Cuentas hace una auditoría, o hace el informe, el informe anual y lo envía el Congreso. Entonces, no tenemos constancia de que el Congreso haga un debate sobre ese informe de la Cámara de Cuentas, donde hace observaciones, recomendaciones, sugerencias. Entonces, digamos, debería haber ese espacio. Y se plantea establecer diferentes formas eficaces de comunicar los hallazgos de la auditoría al público, no solamente una formalidad. Y sobre, para mejorar la vigilancia, se plantean las siguientes recomendaciones. Bueno, establecer consultarionales tres ejecutivos del Congreso Nacional sobre expresiones presupuestarias. Más allá de la formalidad que se apruebe en el Consejo de San Juan, se manda al Congreso, va aprobando la lectura consecutiva en el cambio de diputados, no va a ser aprobado el presupuesto. Debería haber un diálogo más fluido y abierto y permanente sobre el tema presupuestario. Garantizar que se consulte el Congreso Nacional en materia legal y en la práctica. Antes de la transferencia de fondos de contingencia, que no se identifican en el presupuesto aprobado. O sea, hay unos fondos que no son los que... regulares. Entonces, ¿cómo se usa esos fondos? Están aprobados por el Congreso. Garantizar que la Cámara de Cuentas tenga fondos adecuados para llevar a cabo sus obligaciones, según lo determinan un organismo independiente, o el Congreso, o el Poder Judicial. Esas son, digamos, las recomendaciones en materia de vigacia. El documento con el presupuesto de la República Dominicana que va a ser entregado a ustedes en unos momentos. De mi parte, yo les doy las gracias y... Muchas gracias a Juan Castillo por presentar los resultados del índice presupuestario abierto de la República Dominicana. Para continuar con el desarrollo de esta actividad, pasamos a un segundo momento, donde tenemos en el extremo un panel de voces autorizadas para poder comentar y ayudar a la reflexión en relación a los resultados del índice de presupuesto abierto. Tenemos a Don Luis Reyes, director general de presupuesto, Ernesto Semander Cres, y Manuel Roble, del Movimiento Judicial Fiscal. Quienes van a tener, lamentablemente, diez escasos minutos para sus comentarios a cada uno. Entonces, empezamos con Manuel Roble. Muy buenos días. Agradecerle al nombre del Movimiento Judicial Fiscal y del proyecto de vigilancia. La oportunidad que nos dan para compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de la publicación de esta encuesta del presupuesto abierto. En primer lugar, quisiéramos dar más atención sobre por qué la transparencia. Si a veces se nos olvida que el Estado maneja recursos públicos, por lo tanto, el propietario de estos recursos es la ciudadanía. Eso hace que la transparencia no puede ser, no es asunto de deseo del Estado, sino que es una obligación del Estado Dominicano ofrecer la información de manera transparente. Es un deber del Estado Dominicano y es un derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que eliminar todo nivel de discrecionalidad en la transparencia. Y, lamentablemente, lo que nos encontramos nosotros en el proyecto migrante es que depende de algún ministerio que es más abierto que otro, otro más cerrado, depende de los funcionarios. Es como si estuvieran pidiendo un favor a las autoridades cuando les estamos demandando transparencia. De alguna manera, esto implica que el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con todo el ciclo presupuestario tampoco puede seguir estando la discrecionalidad. Si las leyes deben ser cumplidas, entonces, por ejemplo, aparece como una de las principales críticas y que nos quita a punto el tema de que no se publica un documento previo. Ese documento previo está contemplado en la ley de las dispuestas que tiene básicamente ese problema que está en dos partes. Una, el informe marco financiero presupuestario que la ley establece que tiene que darse a conocer que debe ser publicado y un documento donde se debe establecer la política presupuestaria del Estado. Eso también está en la ley y establece inclusive los plazos hasta cuándo el informe debe darlo a conocer. Y eso simplemente por unos años no se está haciendo. Se dice, por ejemplo, que cuando tuve la oportunidad de hacer una evaluación del ciclo fui a Hacienda y me decían que sí, que se hace el marco financiero y que se actualiza. Sin embargo, no se da a conocer. ¿Y qué es lo grave de que eso no se da a conocer? Porque eso es lo que pudiera permitir primero que la población y los diferentes agentes estén debidamente informados y que por lo tanto tomen decisiones y planifiquen en función de la información que manejan. Y en segundo lugar que todavía es más relevante es la única manera que hace posible que la población y los diferentes agentes participe en el diseño del presupuesto. Estos documentos deben ser dados a conocer precisamente para eso, para que la población también informada pudiera participar en la evaluación. Por eso sacamos también en participación un 21%. si estamos quemando drásticamente en cuanto a participación porque no se crea ninguna posibilidad de que efectivamente los diferentes agentes y la población en este general participen en el proceso de la evaluación. y un requisito indispensable es que efectivamente se publique este documento previo, se le llama en esta cuenta porque aquí tiene otro nombre en la ley dominicana. ahora bien, ¿dónde que estamos? Yo se le llama su atención al siguiente tema. La participación de la ciudadanía es muy fortuita, es que nosotros necesitamos que la democracia dominicana, que el sistema político dominicano, que el Estado dominicano opere realmente en beneficio de la población. Ese es el principal digamos mandato constitucional. Necesitamos un Estado que opere en beneficio de la gente y lamentablemente si nosotros vemos los resultados que tenemos como sociedad lamentablemente el Estado no está operando en beneficio de la gente. De ahí los altos niveles de inequidad, los altos niveles de inequidad en todo el sentido de la palabra y la dificultad de acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos que están establecidos en un sistema que se establecen y sin embargo no está operando el sistema en beneficio de la población. Por eso yo hice una relación un poquito me puse a ver la encuesta que recientemente se publicó sobre la democracia y cultura democrática y se ven los altos niveles de satisfacción de la población con la democracia dominicana, con sus instituciones, con el sistema económico. Por ejemplo, le doy por ejemplo un dato que tiene que ver con trampas y tiene que ver con la capacidad del Estado operar en beneficio de la población. Cito al gobernador del Banco Central, el ingreso promedio real de los trabajadores dominicanos en la sierra del 2014 es prácticamente igual al vigente en 1991 pese a que la productividad habrá aumentado un 65.5% en ese mismo periodo. Lo dice el gobernador que tiene un salario que es igual a 195 veces el sueldo mínimo público. Y nosotros tenemos una ley de salario aprobada a principios de 2013 y que no se ponen en vigencia. Porque el poder cultivo no es capaz de hacer el reglamento y poner en vigencia. Es decir, son cuestiones que tienen que ver en cómo está funcionando el Estado que no opera el beneficio de la gente y no tener una sociedad fracturada sin ningún nivel de cohesión o sin ningún nivel de violencia que esté expresando un nivel de descontento de la población. No estamos en una sociedad cohesionada y para eso la política pública. Estoy seguro que si la sociedad participaría activamente más en el presupuesto el presupuesto sería diferente porque respondería más a la necesidad de la gente. Entonces no quiero insistir no es una atribución meraganaria de hacerlo no es que tiene que hacerlo es un deber y hay que insistir en el sentido de urgencia. Yo hablaba con un amigo que tengo en DG Press y le decía está bien que están avanzando no hay duda y hay que señalar que hay un avance en el país. Si lo vemos desde el 2008 hasta la fecha hemos ido aumentando el índice y eso hay que conocerlo porque yo creo que el nivel de urgencia que la sociedad dominicana requiere no es ese. Necesitamos 100% de transparencia la transparencia no puede seguir siendo a medias la transparencia debe ser total y estamos en el mejor de los momentos históricos para que eso sea un hecho. Nunca antes teníamos la capacidad tecnológica y de recursos para hacer posible tener una transparencia total que efectivamente toda la información se suministre a tiempo. Algo que quiero resaltar o me llamó la atención es el alto nivel que se le otorga al rol del Congreso en su labor de fiscalización. Es el más alto 70 dice la verdad que cuando tuve el hecho todo el mundo dice por qué nadie entiende si yo no entiendo de dónde un nivel tan alto de fiscalización cuando tenemos un Congreso que todos sabemos que no está cumpliendo su función de fiscalización. Parece ser ahora que yo escuché a Juan que tiene que ver con que formalmente tiene atribuciones para fiscalizar pero con eso hacemos poco hacemos muy poco con que formalmente tenga atribuciones si las atribuciones no son desempeñadas. Quizás ahí habrá que pensar un poquito mejor cómo se está conformando la encuesta que pueda reflejar la realidad misma y no la formalidad de esta realidad. Entonces en solo un otro yo se metí muy poco ya tengo que terminar solo le voy a señalar algunos elementos como propositivos en términos y me voy a centrar fundamentalmente a elementos que pudieran facilitar una mayor participación. Asumimos en todos sus niveles las recomendaciones que hace el propio informe para los niveles incluyendo el tema de la participación. Sin embargo de manera concreta en el tema de la participación ciudadana sugerimos primero lo que tiene que ver con la publicación y la discusión del documento preliminar que aunque se pone como en el elemento de información nosotros creemos que eso básicamente además de que informe es un insumo que pudiera facilitar la participación ciudadana. Por lo tanto creemos fundamental que el documento se publique y que se creen espacios para que sean discutidos. Ya hay manera si ahora mismo estamos en el proceso del pacto eléctrico y se hizo una página web que dice cuántas propuestas sugerencias comentarios de la ciudadanía si ya hay mecanismos tecnológicos que facilitan que eso sea posible y además hacer grupos de trabajo ya más especializados con población digamos la gente que tiene más manejo del tema. Eso implica también publicar la actualización del marco financiero que lo contempla la ley general del presupuesto. Publicar la política presupuestaria. Dar los informes de avances de las previsiones macroeconómicas. Realizar y ahí por lo que quiero resaltar esta evaluación intermedia que puede ser de una manera inteligente de aprovechar esta discusión que se genera a propósito del informe intermedio de la revisión intermedia para someter el presupuesto suplementar o como se le llama y si pudiera servir los resultados de este debate una vez repita la ciudadanía para hacer los ajustes que casi siempre se requieren porque la verdad que los otros hacemos proyecciones pero la realidad siempre es mucho más rica que las proyecciones entonces no hay lo que tiene sentido en nuestro tiempo cada vez más los seis meses para hacer evaluaciones. Otra vez proponemos ya existen lo que se llaman los consejos regionales provinciales municipales y municipales de desarrollo como el mismo caos por ley yo creo que eso puede ser un buen espacio para que se discuta cada año el presupuesto en el resto de meses por ejemplo en una particular quiero insistir en el tema de la inversión pública en el territorio yo estoy casi convencido como estoy convencido es que si se sometiera a estos consejos la decisión si se sometiera a estos consejos la decisión de cuáles inversiones públicas priorizar seguro que tendríamos un interés pública más ajustada a la necesidad de desarrollo de la población Carlos me dice que ya no queda más tiempo pero por ahí van las recomendaciones tienen que ver hay más propuestas tienen que ver con esos espacios la necesidad de traer esos espacios que haga posible la dilución que puede ser tanto físico como espacios virtuales muchas gracias muchas gracias a ti Manuel la presentación del movimiento judicial fiscal el reloj que dice yo lo interpreto bueno escuchemos ahora los comentarios de Ernesto Zerman de CREES muchas gracias Carlos y obviamente agradecer primero a participación ciudadana y a las otras organizaciones involucradas en la organización del patrocinio de este evento para nosotros en CREES nos da mucho gusto venir a estos foros porque nosotros como saben hemos hecho algún esfuerzo con el tema fiscal y esta es un área primordial en la República Dominicana en la medida de que se está manejando muchos recursos y cada año en términos reales cada año el Estado está manejando más recursos y como decía anteriormente Manuel la transparencia en estos casos no es si sí se quiere o no sino que debe ser una responsabilidad un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos de pedir rendición de cuenta de su plato bueno en términos del índice que estamos viendo hoy día nosotros creemos que es un esfuerzo loable que se hace desde bueno desde Washington con muchos países de la Fundación Solidaridad cuando nos van a la cabeza en el sentido de que estamos monitoreando una serie de variables y una serie de elementos que nos ayudan a un poco monitorear cómo va este tema presupuestario la capacidad de brindar información la transparencia etcétera esto obviamente también nos ayuda a ver comparativos internacionales sin embargo todavía como se busca y con razón se busca hacer un análisis objetivo entonces las medidas tienen que ser medidas concretas palpables que se puedan utilizar para formar un índice como este como todos sabemos esa es una parte de la realidad la otra parte es que sucede en la práctica y lo que sucede en la práctica también es tan importante como ver estos temas que hemos estado viendo y que el índice de presupuesto abierto está monitoreando para la ayuda de todos nosotros en términos de saber qué está sucediendo y de monitorear el tiempo del asunto ahora bien este tipo de índices no es capaz de recoger que en un país en un año determinado el gobierno ejecutó mil millones de dólares por encima de lo apropiado por el Congreso Nacional por ejemplo en violación de la propia constitución de la República que de hecho ya está por encima de todos estos temas que están ahora entonces cómo eso se recoge cuál es la función de quien aprueba quien apropia los recursos es decir el Congreso Nacional tiene el poder que le otorga la constitución de apropiar los recursos para que el Poder Ejecutivo pueda ocupar su presupuesto pero cuando el Poder Ejecutivo se apropia de la decisión de utilizar los recursos sin la aprobación del Congreso estamos ya hablando en otro nivel y si lo vemos en ese sentido aquí hay no solo falta de transparencia hay violaciones de ley de constituciones etcétera y si nosotros estamos comparándonos con eso desde que sucedió en el 2012 entonces definitivamente hemos mejorado mucho así estoy mirando de que hemos mejorado mucho hay más información se ha estado poniendo nueva información en la web se ha hecho el esfuerzo con los presupuestos ciudadanos que es suficiente para nosotros no es suficiente de que todavía tengamos que inferir cosas para un análisis económico para la recomendación de política pública para la toma de decisiones particulares todavía tenemos que inferir cosas en este proceso lo otro lo otro tiene que ver también con el tema del papel del Congreso Nacional y aquí el tema de seguimiento y la base del papel del Congreso Nacional no solo en la aprobación que se ejecutó anteriormente sino también en la fiscalización cual si bien en términos formales la constitución las leyes le otorgan ese papel no ha sido así y si bien hay unas discusiones previas al presupuesto las discusiones muchas veces se hacen en intercambio de cómo apoyo a mi provincia cómo puedo calcular más recursos para mi proyecto de una discusión técnica y en este sentido aquí falta entonces una capacidad técnica en el Congreso Nacional y que se le otorgue un poder específico para el análisis técnico de estas cuestiones que todavía hace falta en otro sentido en el tema de la auditoría ya luego de bueno el tema de la discusión presupuestaria también sigue siendo sigue siendo un tema a dar seguimiento porque lo que vemos es que se hace una discusión y al final de año que nos dirán qué fue lo que sucedió entonces aquí ese es un tema también relevante que hay que dar seguimiento el otro tema que no pueden recoger estos indicadores y estos índices es de que tenemos dos estadísticas fiscales en la República Dominicana y los responsables de crear las estadísticas fiscales no están ciegues los manuales aceptados mundialmente que deben seguirse para publicar las estadísticas fiscales llámese los manuales del Fondo Monetario principalmente entonces tenemos que Hacienda y Presupuesto están publicando las informaciones del presupuesto básicamente según los lineamientos adoptados a nivel internacional y el Banco Central publicando unas estadísticas fiscales que si siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional entonces podemos tener dos resultados de ejecución presupuestaria como el año pasado cuando Hacienda y Presupuesto dicen que el déficit fiscal es de 72 mil millones de pesos y el déficit que dice el Banco Central fiscal estamos hablando del sector público no financiero sin incluir al sector público financiero y lo que dice el Banco Central siguiendo los lineamientos de los manuales del Fondo está diciendo que el déficit fue de 98 mil millones de pesos entonces estamos hablando de 16 mil millones de pesos de diferencia con dos estadísticas fiscales de dos instituciones gubernamentales entonces aquí esto es un tema que debemos poner atención cuáles son las estadísticas fiscales que nosotros tenemos que usar nosotros particularmente en el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible para nuestros análisis fiscales utilizamos los resultados presupuestarios que publica el Banco Central porque son los que están siguiendo los lineamientos y los manuales del Fondo Monetario entonces esos son de los elementos que debemos discutir que debemos hablar abiertamente como lo hemos estado haciendo y lo hacemos de forma tal que podamos ir corrigiendo algunas cosas que si bien son muy importantes no se pueden recoger en este tipo de indicadores y de índices y que si son igual o más importantes en la práctica que muchos de los indicadores que se están viendo aquí dejo un comentario creo que ya agoté el tiempo así que muchas gracias Muchas gracias a Gerteto es el turno de Luis Reyes director general del presupuesto Buenos días a todos gracias por la invitación por la oportunidad de escuchar la explicación sobre los resultados del índice del presupuesto abierto correspondiente al año 2015 y gracias a los organizadores y a los miembros del panel mi colega Ernesto Manuel quiero referirme rápidamente al tema que acaba de tocar Ernesto Selman sobre la discrepancia entre las estadísticas del presupuesto y las estadísticas que publica el Banco Central presupuesto señores creo que ahí hay una confusión garrafal presupuesto no publica estadísticas fiscales presupuesto publica el resultado de la ejecución de la ley del presupuesto hacer estadísticas fiscales implica incorporar al presupuesto todas las acciones y las decisiones económicas que impactan el resultado fiscal que mejor describen los acontecimientos económicos eso es un tema crucial a tener en consideración para diferenciar una cosa de la otra nosotros en la medida de lo posible nos apegamos a lo que son los manuales internacionales sobre los aspectos fiscales presupuestarios pues nosotros no podemos por ejemplo registrar en un sistema contable que es lo que soporta presupuesto un hecho que no tiene soporte económico porque los sistemas contables no se manejan así usted necesita la documentación correspondiente para poder hacer esa cosa ¿quién puede hacerlo? el banco central y cualquier otra institución que se dedique a hacer estadística económica porque todos los que hemos hecho eso sabemos que lo único que tenemos que hacer es hacer un estimado que nosotros entendamos que refleja de manera apropiada el hecho económico y adicionarlo a la información que tenemos pero exige no se puede manejar así el sistema contable no se maneja así el sistema contable requiere un soporte requiere un procedimiento ¿dónde se recoge eso? y es bueno que lo revisen yo los invito a que ustedes vayan al portal de Hacienda busquen el informe de recaudación inversión de la renta que elabora la dirección de contabilidad gubernamental y la dirección de contabilidad gubernamental en adición al informe sobre el resultado presupuestario que nosotros presentamos incorpora aquellas operaciones extra presupuestarias para describirla para recogerla como complemento de la ejecución presupuestaria esto ahí es donde deberíamos realmente de recoger comparar no la ejecución que nosotros publicamos porque hay operaciones que no recogen presupuesto que si recogen el banco central entonces estos aspectos yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a dilucidarlos quiero destacar lo siguiente no es que yo comparto que existan déjenme decirle que existan dos estadísticas fiscales yo soy un crítico de eso lo que pasa es que hay aspectos más complejos que hay que tomar en consideración hay aspectos desde el punto de vista contable que necesariamente no se ajustan a lo que era la descripción de estadísticas fiscales desde el punto de vista económico no lo refleja porque la normativa posiblemente tiene un sesgo contable yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo para cerrar esa brecha y en eso comparto la crítica que hace el evento de toda manera me parece pertinente hacer la aclaración de que el presupuesto no intenta hacer estadísticas fiscales y sustituir al Banco Central quiero referirme rápidamente a las recomendaciones de nuestros amigos de presupuesto abierto particularmente la intervención de don Juan miren que es lo que estamos viendo en esta metodología yo quiero rescatar porque creo porque creo que no ha sido suficientemente rescatado ni por Ayunti ni por los panelistas que me acompañan el país de la primera valoración que tuvo en el año 2008 ha saltado cuatro puntos en el índice donde se ha colocado obviamente en el ámbito de qué de la transparencia ahora hay elementos ahí que no dependen solamente del poder ejecutivo que no son imputables al poder ejecutivo las debilidades que puede tener el Congreso no son imputables al poder ejecutivo para generar una discusión más amplia más abierta más transparente del presupuesto esas debilidades institucionales están ahí no se dice incluso que quisiera que me lo explicara después posteriormente cuál es la ponderación de los dos que han hecho cuánto pesa el índice eso es lo que es relevante para nosotros saberlo entonces el otro tema es que yo creo que también hay falta de información cuando se refiere que el presupuesto los cambios que ven el presupuesto prácticamente no se da no se produce el intercambio entre el poder ejecutivo y el Congreso quiero decirle que nada más alejado de la verdad eso es desinformación pura y simple miren la discusión de los proyectos de presupuesto tiene una discusión con una intensidad que obviamente porque no se hace público ustedes lo desconocen pero ahí que les habla ha salido pasar seis horas delante de los congresistas una batería de los congresistas que he tenido la oportunidad de responder cuarenta cincuenta sesenta cien preguntas de ir una y otra vez al Congreso durante semanas en las acciones premia para la aprobación del presupuesto y eso yo creo que es una cosa que pueden contatarlo con el Congreso creo que en este caso que impiden yo de contactar al Congreso preguntarle a los miembros de la Comisión preguntarle a los congresistas para que tuviera una idea más objetiva y una mejor valoración de estos resultados no quiero concluir sin decir lo siguiente mire estoy convencido de que el país ha avanzado y que eso es relevante ahora el desafío está planteado como le he dicho en otras oportunidades crear institucionalidad que permita cerrar la brecha entre un país como nosotros y los países de mejores prácticas que es que es de lo que se trata porque eso es lo que hace el índice no mide contra los países de mejores prácticas hemos ido cerrando la brecha y pienso que en poco tiempo el país ha dado un salto si ustedes ven la valoración que tenemos en el año 2008 a la que teníamos ahora actualmente y tomamos en consideración que hay elementos que no dependen del poder ejecutivo solamente todos tenemos que reconocer que hemos tenido a base lo otro sería realmente una bestia creo que eso no se ha destacado lo suficiente y obviamente es una tarea mía como responsable aquí como representante del gobierno destacar ahora que hacer a futuro lo que si puedo afirmar a ustedes es que reafirmo el compromiso de la dirección general de presupuesto de seguir haciendo esfuerzo de perseverar para que en la próxima visión que nosotros tengamos podamos seguir exhibiendo memoria como la que hemos exhibido actualmente muchas gracias gracias muchas gracias al director del presupuesto por sus comentarios en relación al índice de presupuesto abierto bueno algunas informaciones lo primero es que toda la documentación del resultado del índice va a estar disponible en un portal de web de las instituciones que hemos aprobado este proceso fundación solidaridad participación ciudadana y desde la página del proyecto unidad vamos a regular la información sabemos que el intercambio no puede terminar en este cuento porque es necesario profundizar todavía mucho más en relación a los resultados sobre todo encontrar soluciones mejoras para poder seguir avanzando vamos a abrir algunos turnos no muchos por un tema de tiempo si exhortamos que deben ser turnos muy puntuales no más de dos minutos y sobre todo que sean sobre la temática que hemos abordado en el día de hoy eso es muy importante el tema de hoy es índice presupuesto abierto con 15 entonces quienes quieran tomar un turno lo pueden hacer en lo más de dos minutos vamos a asignar los turnos y pasamos al programa tenemos un primer turno ¿no tiene más? Rafael si no tenemos más tenemos dos turnos y con esto cerramos muchas gracias por abrir con el coaxi y consultores primero felicitar el esfuerzo realizado con el proceso de este índice desde acá con un punto a modo de comentario primero el índice tiene una metodología explícita que está en todos los lados que se publica este índice y que define las vulneraciones de cada una de las partes no podemos esperar de este índice más de lo que se proponen en términos tecnológicos esto tenemos que recordar y el índice como tal tiene una delimitación muy específica destacar que la problemática de la transparencia es un componente global o sea las aspiraciones que se tienen en función de las recomendaciones de los organismos internacionales a nivel mundial estamos muy lejos de lo que se aspira o sea estamos en un 51% según la data presentada en el caso de la República Dominicana y cuando hablamos a nivel mundial hablamos de un 45% o sea la República Dominicana como algo favorable estaría por encima del promedio global lo cual es favorable y algo positivo que podemos decir es que hemos mejorado de manera consistente según la data presentada entonces nosotros estamos ante un mundo de opacidad fiscal o sea no es un asunto de la República Dominicana sino que es un elemento mundial siempre he insistido que cuando hablamos de transparencia nosotros debemos de pasar de la disponibilidad de información a lo que es la apropiación de la información de la ciudadanía para ejercer ciudadanía para que los procesos puedan lograrse en función de lo que planteaba Manuel en su intervención es muy hermoso que se reafirme siempre el tema de que la oficina de presupuesto en el Congreso es inexistente casi hay una oficina la República Dominicana tiene una oficina pero esta oficina según un estudio en el que yo participé está allí pero no es utilizada por los legisladores o sea esa oficina las funciones que tiene no son digamos las más adecuadas y por último creo que lo más preocupante de todo esto es el tema de la revisión de mitad de año del presupuesto obviamente no tiene que ser mitad de año pero es una revisión que sé que en las instituciones del gobierno se hace se hace en diferentes entidades pero atendiendo a un mundo global de constante cambio y sobre todo en este momento de una volatilidad global que tenemos que un país como la República Dominicana una economía subdesarrollada que no tiene posibilidad de hacer previsiones adecuadas sobre todo por la misma falta de transparencia sería muy buena arriba nosotros lograr los resultados adecuados con un presupuesto en función de una estructura allá en el ámbito de planificación que tenemos donde montamos una estrategia de una nacional de desarrollo un plan nacional para el sector público que se viene realizando planes sectoriales que estemos o no de acuerdo con los mismos pero creo que es un lado que es un hombre grave que debe de verse como solución gracias Rafael bueno también para aprovechar el tiempo simplemente me voy a referir a los dos puntos sobre lo que se ha presentado Rafael de hoy necesidad alternativa y miembro del equipo de visitantes en torno a lo que se ha presentado en general es bueno destacar el avance y eso se ha destacado por quienes hemos estado aquí desde la última medición como se esperaba luego de tres años sobre todo en base a los documentos que se han presentado los niveles de esa utilidad y un punto que en el periodo de evaluación sobre todo 2013 y 2014 si se ha destacado en muchas ocasiones es la entrada del presupuesto a tiempo el año pasado entró el 29 de septiembre el año antepasado el primero de octubre es decir que eso ofrece una vez entregado el presupuesto un periodo que se abra un periodo de discusión que es el que no sea abierto por lo general y ahí el peso del rol legislativo en esto en el que se pueda discutir con suficiente tiempo por la pieza eso al margen hablo del periodo de discusión y de la participación de la ciudadanía teniendo en cuenta que el periodo previo del diseño y formulación aún los avances al respecto son bastante limitados y eso lo muestra el índice con las puntuaciones eso lo muestra cuando se recoge el nivel de 23 sobre 100 en cuanto a participación del público es una de las tareas pendientes si quisiéramos que DIGESPRES ofrezca un informe sobre la ejecución del calendario de formulación del presupuesto de 2016 hay un calendario que tiene unas actividades muy puntuales que se han venido desarrollando según se informa desde marzo hasta a finales del mes o al primero de octubre cuando se entregue la pieza si quisiéramos que se ofrezca un informe porque en esos documentos si se habla que se recoge cada uno de los elementos de los documentos preliminares entonces si se ofrece una valoración al respecto pues sería ofrecería mayor detalle sobre que se ha hecho y que no y en que nivel nosotros si quisiéramos resaltar que yo creo que haría falta una evaluación como más detallada de cada uno de los componentes son muchas preguntas a mi me surgen muchas sobre todo con la valoración de la vigilancia del presupuesto por parte de la legislatura y la puntualización que ha recibido sobre todo reconociéndose que existen las capacidades internas en base a la oficina del presupuesto pero si quisiéramos ver que tanto se ha ponderado el rol de más que de la oficina que es un órgano técnico de la comisión de presupuesto como órgano de discusión más política en torno a la política presupuestaria y si se puede ofrecer mayor mayor información o un debate mucho más rico en torno a lo que se ha recogido al respecto pues si creo que sería bastante enriquecedor de cara al presupuesto de 2015 por ejemplo el rol del congreso es fundamental para asuntos que están pasando en la administración pública educación por ejemplo del presupuesto aprobado en 2015 se ha sacado 3 mil millones de pesos a servicios pedagógicos por ejemplo del presupuesto aprobado se ha modificado administrativamente entonces el rol del congreso ahí se hace evidente claro también el rol fiscalizado por parte de los órganos de control financiera del estado y el prece incluido de que es lo que ha ocurrido con esta sectorial mismo vivienda el año pasado se le sacaron mil millones de pesos del presupuesto aprobado no sé que tanto esas modificaciones administrativas son recogidas o no en este índice de este índice de transparencia solamente pues resaltar estos puntos y que se abra un espacio de discusión mucho más rico en forma de los elementos puntuales sobre todo yo diría el rol del congreso y la puntuación y la ponderación que ha recibido y de los mecanismos de participación como tales si quisiéramos que las por último que esas discusiones que se ha tenido entre DGFES y la comisión de presupuesto de la cámara pues se hagan de público conocimiento para ver por donde que anda la naturaleza del debate que se ha tenido al respecto muchas gracias y para concluir perdón tengo Luis Reyes y Ernesto también muy breve solo quería hacer un comentario porque bien gracias solo quería un comentario corto porque no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir que en el proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal que presentamos el Centro Regional de Estrategia de Economía Sostenible con la Fundación Institucional de Judicia estamos presentando unos elementos aparte de unas reglas fiscales que serían los elementos principales del lado de la responsabilidad fiscal estamos presentando algunos otros elementos que van en línea con lo que se ha estado discutiendo aquí primero con todo el tema de la transparencia se recoge una serie de elementos informes de las diferentes leyes presupuesto de ley de crédito público etc que deben reportarse a unas fechas específicas con unos temas específicos ahí y que incluye consecuencias por el no cumplimiento de esa ley en términos de penalidades a funcionarios si no cumplen con las reglas fiscales con los informes y con la transparencia que se está planteando ahí pero el otro elemento que quería dejar sobre la mesa y que para nosotros es muy importante y se ha mencionado aquí ya en varias ocasiones ese tema del papel del congreso nosotros estamos presentando una oficina congresual para el presupuesto y evaluación económica y la análisis económico o PAE se le llama en el proyecto de ley que serviría para dar mayor fortaleza técnica al congreso y crear un instrumento ya integrado institucional que sirva para la evaluación de las leyes de las diferentes leyes y el impacto económico que puedan tener las diferentes leyes pero también que pueda dar seguimiento brindar informes y dar seguimiento a la ejecución presupuestaria a los presupuestos que envíen etcétera por parte del poder ejecutivo y bueno la idea es esa oficina congresual en Estados Unidos que cuando dictamina algo incluso la Casa Blanca se alinea y ese digamos el dictamen de digamos que asume el Estado como tal es crear un mecanismo como ese que sea independiente objetivo y técnico y que pueda servir de contrapeso en este manejo presupuestario todos los temas presupuestarios y que le den fortaleza técnica a quien debe tener el poder en la fiscalización y la aprobación de los recursos a la Estado muy bien gracias Néstor el joven que hizo uso de la palabra anteriormente que hizo unas puntualizaciones que déjenme decirle que suscribo prácticamente en su totalidad pero él hacía mención de un hecho que no puedo dejar pasar para aclararlo en este auditorio eso es lo que tiene que ver por ejemplo con los cambios presupuestarios que se producen el sector del caso del Ministerio de Educación pero puede ser cualquier otro ministerio recordemos algo los cambios que se producen dentro de un capítulo presupuestario son de materia administrativa la facultad es del Ministro de Hacienda del Ministro perdón del Director del Presupuesto de validar o no los cambios que se producen al interior de un capítulo las modificaciones que van de un capítulo a otro entiéndase en el lenguaje coloquial de un ministerio a otro eso es facultad congresional y eso se envía todos los años en el presupuesto complementario para fines de regularización en los casos en que haya sido necesario hacer modificaciones que tengan esas implicaciones constitucionales en eso hemos sido celosos guardianes de cumplir con esa institucionalidad sin embargo yo quiero destacar algo sobre este tema que yo creo que lo mencionó también otra de las personas que hizo uso de la palabra el tema del plurianual el tema de la estrategia nacional de desarrollo y yo creo que nosotros necesitamos hacer una reflexión sobre lo que son las normativas y lo que son las capacidades institucionales para poder implementar las normativas muchos países publican presupuesto plurianual pero todos sabemos que de plurianualidad no tienen nada sencillamente cogemos y reproducimos incrementamos le aplicamos a las partidas del presupuesto del año base le aplicamos unos incrementos y decimos que eso es presupuesto plurianual nosotros nunca hemos querido hacer eso y no lo hemos querido hacer porque yo creo que eso no es serio yo creo que nosotros el día que tengamos presupuesto plurianual tiene que ser algo que refleje realmente el resultado de un trabajo profundo que se haya hecho pero sobre todo a nivel de la planificación y es lo que quiero tratar de subrayar señores no habrá una buena presupuestación y menos una buena ejecución presupuestaria y menos un buen plan de compra si no hay una buena planificación en términos operativos en términos estratégicos en términos operativos y que eso pueda ser articulado apropiadamente con el presupuesto de fuera hay mucho esfuerzo por tratar de articular eso pero ahí vienen las dificultades de la articulación institucional eso no está bajo el ámbito del presupuesto hay mucho esfuerzo de coordinación y trataremos de seguir avanzando en esa dirección esa es la promesa que puedo hacer ante ustedes pero reiterar el tema es más complejo que la mera disposición de la ley muchas gracias bueno un último turno de Michael Castas bueno quiero reiterar que todas las ponderaciones o sea el cuestionario mismo que es la base de todos estos esfuerzos se publican para los en todos los países están disponibles en nuestra web internationalbudget.org pero quiero resaltar lo que expuso Don Luis para nosotros yo ya he trabajado en este tema ya casi 7 años para encontrar un gobierno que sea que tenga la voluntad política y que sea comprometido para avanzar en estos temas incrementar no solamente 15 puntos de 2010 a 2012 y otros 22 puntos de 2012 a 2015 la verdad no lo hemos visto queremos resaltar el gran esfuerzo que Digifres ha hecho en la materia porque sabemos que no solamente es la voluntad política pero hay cosas que son de institucionalidad que es la falta de coordinación entre entidades gubernamentales que yo he mismo visto que Digifres ha hecho el esfuerzo que a validar esos esfuerzos no solamente estamos aquí para decir que es lo que han hecho mal sino que es lo que han hecho bien y queremos de parte del International Budget Partnership queremos reconocer esos esfuerzos y que obviamente esos esfuerzos es que han dado un gran reto que lo ha mencionado don Luis que es falta de compromiso no de parte de Digifres sino parte de compromiso del gobierno dominicano y todas sus instancias no solamente el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo sino Banco Central sino también el Congreso de la República la Cámara de Cuentas todos los actores gubernamentales que son miembros del ecosistema de rendición de cuentas que tratamos de abarcar en esta encuesta del presupuesto abierto los felicito específicamente a la Dirección General del Presupuesto y obviamente sé que con el liderazgo de don Luis Reyes se hagan obtener aún más aperturas y también mejoras en materia de transparencia por supuesto bueno para concluir tres puntos la información está disponible en los distintos portales este es un diálogo que no termina que tiene que continuar que se tiene que profundizar eso es muy importante segundo en los próximos días Participación Ciudadana va a convocar para presentar un diagnóstico que hemos realizado al nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de Presupuestos del Sector Público la 423-06 será otro instrumento que va a servir para seguir aportando en esa institucionalidad de igual manera Participación Ciudadana está en actual de momento afinando una metodología y va a iniciar a levantar información para lo que va a ser un índice dominicano de transparencia presupuestaria para compararnos nosotros mismos para hacer una comparación de todo el proceso presupuestario de las distintas instituciones del sector público lo que quiere decir que también vamos a tener ese instrumento disponible para seguir aportando a este diálogo y a esta reflexión que es tan útil y tan necesaria sin más muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad a la mesa principal de mi calombrito la mesa principal Gracias.